En el partido de cuarto yo me senté en la tribuna al lado de uno de esos pibes. Y en el partido de final me senté al lado de ese pib, de uno. Digo, vos sos el del abrazo, me decís, dame tu teléfono. Me dio el teléfono, se dijo, lo voy a dar, se lo llamo para... ¿Dónde sos? Era del diario El Territorio de Misiones. Sí. O sea, ¿entendés que de palpí es una locura? No es que era alguien conocido ni que... Se convirtió en una cábala o en una costumbre. Y yo estoy seguro que ni los conocían. Estoy seguro que no los conoce. Que le dijo eso, que el chabón lo abrazó y le dijo, ganamos, abrazame otra vez. Y así. A mí me impresionó cuando, después de ver todos los partidos, que Messi sabe realmente el valor que tiene su abrazo. Sí, que sabe. Veías cómo abrazaba a todos los jugadores con él o al cuerpo técnico de una manera especial. Te voy a dar estos tres segundos, te voy a dar un buen abrazo. Y me parece que el grupo estaba muy unido en parte por ese tipo de cosas. Bueno, yo justo me di el abrazo que le dieron.